especial que investigue la corrupción política de funcionarios en el robo de combustible. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, pues sí, el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, propondrá el miércoles una comisión especial bicameral que investigue la corrupción política de funcionarios en el robo de combustible. Existen datos de que varios servidores públicos y empleados de Pemex no sólo no han actuado para evitar contener y perseguir al robo de hidrocarburos, sino que están abiertamente coluridos con los grupos delincuenciales que se dedican a esta actividad ilícita, denunció el senador en conferencia de prensa. Abundó que ante la inminente celebración de un periodo extraordinario, es importante que se apruebe la creación de una comisión de diputados y senadores que permita conocer los actos de corrupción que favorecieron el crecimiento de este delito. Barbosa afirmó que el periodo extraordinario podría ser convocado en la primera quincena de julio, una vez que transcurran las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit, y Veracruz. El senador se pronunció a favor de que en el periodo extraordinario se apruebe también la minuta de la Cámara de Diputados que aumenta las penas mínimas para sancionar el robo de hidrocarburos. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, estamos al pendiente. Vámonos a la Cámara de Diputados. Vámonos a la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias.